En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie, La Mano Poderosa de Dios, la mano de Dios, que es aquella a la cual hemos venido compartiendo desde el día lunes de aquí de esta semana. Vamos a Josué, capítulo 4, en el versículo 24. Dice así, Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que te maestra Jehová vuestro Dios todos los días. Hemos hablado mucho acerca de la mano poderosa de Dios, al menos durante estos primeros programas. Este fue el testimonio de Josué a los hijos de Israel cuando entraron a la tierra prometida. Ahí le recordó la tremenda, la tremenda fuerza en la poderosa mano de Dios, a quien ellos te debían temer, pero también aquella mano en la cual debían confiar para siempre. Esta, esta es una de las referencias, tan solo una, de unas 20 referencias en la Biblia de la mano poderosa de Dios. Que me habla, no de la mano, sino de la mano poderosa de Dios. Moisés, que le había antecedido a Josué, que fue el que formó a Josué, básicamente. Había recordado a menudo cómo Dios los había sacado con mano poderosa de Egipto, por cierto. Deuteronomio 7, 7 y 8 dice, No por ser vosotros, más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Nuevamente, aquí, aquí resalta algo, Moisés, a su pueblo. Miren, ahora tenemos esto. Dios nos permitió entrar a la tierra, pues claro, nos ha permitido salir de la tierra de Egipto y ahora vamos a la tierra prometida, pues a la cual entrarían, por supuesto, ya con Josué más adelante. Dios nos ha sacado después de más de 400 años. Pero quiero que ustedes sepan algo, les recuerdo algo. Que no fue por una razón distinta, sino porque Él nos ha amado. Él los amó y los ha sacado con mano poderosa. Entonces, aquí vemos una relación muy importante entre el amor de Dios y la mano poderosa de Dios. La mano amorosa y la mano poderosa. Como Él me ama, Él actúa poderosamente sobre mi vida. La primera referencia que hace la Biblia con respecto a la mano poderosa de Dios está en aquella muerte, podríamos decirle aquellas palabras que le presionan a la muerte de Jacob, con respecto a José. Recordemos que ahí está la bendición a los doce hijos de Jacob, de Israel. Algunos dicen que es como una profecía con respecto a cada uno de los hijos y verdaderamente vemos que así lo es. Sin embargo, cuando Él se refiere a José, cuando viene aquella profecía que Jacob diría en su lecho de muerte a su hijo José, Aquella bendición que impartiera a José dice lo siguiente. Génesis 49, versículo 23 al 24 Le causaron amargura, le asahetearon, y le aborrecieron los arqueros, mas su arco, esto con respecto a José, se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Aquí este pasaje es demasiado significativo, es muy poderoso, por cierto, hablando de la mano poderosa de Dios. Porque independiente de todo, de todo lo que se actuó sobre José, le causan amargura, sí. Le asahetearon, o sea, le clavaron, o sea, estas flechas cayeron sobre él, le aborrecieron a él. Pero ¿qué es lo que dice? Él, su arco se mantuvo poderoso. Pero miren qué importante, sus brazos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. ¿Y quién es ese? Pues nuestro pastor, la roca, nuestra roca, la roca de Israel. Al igual que las de José, nuestras manos también pueden ser fuertes. Cuando colocamos estas manos en las poderosas manos de Dios. ¿Usted se cree fuerte? No, usted no lo es. Recordemos que Dios a usted lo libera porque Él lo ama. Él actúa poderosamente sobre su vida, tal como así lo vemos a través de las palabras de Moisés. Y a través de las palabras de Jacob entendemos que yo puedo fortalecer mis manos. O mejor, estas pueden ser fortalecidas, no por mí, sino por las manos de aquel que es el fuerte. El fuerte, Jacob. Fuerte, por supuesto, con mayúscula. La referencia final a la mano poderosa de Dios y la única referencia verdaderamente específica en el Nuevo Testamento está en aquella exhortación que nos hace a la humildad el apóstol Pedro. Ve lo que dice 1 Pedro 5, versículos 5 y 6. Dice, igualmente, le hablan a los jóvenes y a todos nosotros también. Jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la mano poderosa de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Recordemos esto. Recordemos algo que nos compartía el rey David, el salmista. Esto lo vimos el día lunes aquí de esta semana. Mis tiempos están en tus manos, dice así. Y miren cómo culminó este versículo 6 que nos comparte Pedro, que nos exhorta. Dice, para que los exalte cuando fuere tiempo. ¿Por qué? Porque mis tiempos están en sus manos. ¿Yo qué tengo que hacer mientras tanto? Humillarme bajo la mano poderosa de Dios. Humillarme. Es lo que dice. Estar bajo la mano poderosa de Dios. Miren, yo lo veo así, que él extiende su mano. ¿Yo qué hago? Ahí, yo pongo. Me pongo debajo de él. Me postro delante de él. Me inclino ante él. Me humillo bajo la mano poderosa de Dios. Pero cuando eso sucede, ¿qué es lo que pasa cuando eso ocurre? Entonces, cuando fuere tiempo, el tiempo de Dios, él me exaltará. Por eso él hace esta exhortación tan significativa. No podemos actuar con soberbia nunca. Nunca. Aquel, aquel entonces, quien es soberbio, se humilla bajo la mano poderosa de nuestro Dios. Nuestro poder humano es, a la hora de la verdad, muy etéreo. O sea, es solo un vapor. Pero, en el Señor, en nuestro Señor Dios, está siempre nuestra fuerza. Nuestro poder humano se desvanece muy fácilmente. Pero, ¿qué pasa con aquella mano poderosa de Dios? Con la fuerza eterna de Dios. Isaías 26.4 dice, Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Recordemos lo que aquí ocurre con José. Lo que Jacob dice con respecto a su hijo, José. Los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte Jacob. Yo me fortalezco. Porque seguramente ya no voy a basto, no puedo levantar algo. Es demasiado pesado para mí. Y seguramente estoy cargado. Pero Dios fortalece mis brazos por las manos del fuerte Jacob. Sus manos son aquellas las cuales me fortalecen. Jesús, recordemos, una y otra vez tenemos que hacer esto. Él prometió a sus ovejas en Juan 10, 27 y 28. Recordemos este pasaje. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. La mano poderosa de Dios, que es aquella que fortalece mis brazos. Vamos a orar. Señor de Dios, así como Josué exhortaba a su pueblo, así como Moisés lo hacía. Y así como Jacob nos recuerda. Es por tu mano, Dios. Por tu mano, como dice Josué. Es que hemos llegado aquí, a esta tierra. A la tierra prometida. Es por tu mano que experimentamos tus promesas. Como Moisés así lo expresaba. Es por tu mano, Dios. Tu mano poderosa. Que tú me sacas. Que tú me sacas de aprietos, de situaciones difíciles, de Egipto. Porque tú me amas, Dios. No porque yo sea el más importante. No porque yo sea el más significativo. Sino, Dios. Yo soy el más insignificante de todos. Pero es por tu amor, oh Dios. Que tú actúas poderosamente sobre mi vida. El amor de Dios es lo que mueve la mano poderosa para obrar. Aún milagros en mi vida. Para liberarme. Señor, una vez más. Mis tiempos están en tus manos. Y así, oh Dios. Y lo entiendo ahora. Como Jacob lo expresaba con respecto a su hijo, José. Entiendo, Señor, que cuando ya mis manos no pueden, mis brazos no pueden levantar una carga. Tengo responsabilidades, Dios. Y ya estas responsabilidades son demasiadas para mí. Son tus manos las que me fortalecen, Dios. Fortaléceme, Señor. En este momento. Fortaléceme, Dios. Como lo hiciste con José. Te lo pido a ti, mi Señor, y Dios. Y ahora, que la bendición del fuerte. Del fuerte de Jacob. Sea el mismo fuerte de mi vida. Eres el fuerte de mi vida, Señor. Dígale a Dios. Tú eres el fuerte de mi vida. Que tu mano poderosa siempre sea sobre mi vida. Y ahora, me humillo. Bajo tu mano poderosa en este día. Bendice a cada uno de estos tus siervos. Te lo pido a ti, Señor y Dios. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Teotrapi Meditación. Y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día. A Colundo Radio, aquí en Colombia, Radio Fuego FM, en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias, en el puerto más bello del Perú, en Nilo. Guayú Estéreo, en la mágica guajira colombiana. Corriente al jardín, Baucauca colombiano, Latino Estéreo. Por favor, regálenos un me gusta en su dispositivo. Si este programa, por supuesto, ha sido de bendición para ustedes. Mañana nos encontramos nuevamente. Cinco de la mañana, hora Colombia. Que tengan un feliz día. Dios los bendiga. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro.